Nosotros estamos en la lucha ya hace bastante tiempo y bueno, vos ves que hay un poco de impaciencia por los muchachos porque no tenemos algo claro. O sea, lo que nosotros pedimos nunca nos ha llegado a clarificar, decir vamos a pagar esto, vamos a pagar aquello. Siempre se fue estirando de todos los términos que legalmente nosotros lo estamos acatando. Ahora estamos, ahora casualmente hemos pedido una audiencia por el estiramiento de esto y él lo ha dado a las 19.30. ¿Las 19.30 de hoy audiencia con el intendente aquí en la vereda del Palacio? No, creo que venía aquí al Palacio de Arriba y se va a elegir una comisión que acompaña a los gremialistas y bueno, vamos a ver qué tiene para ofrecerle el intendente. Y después por supuesto con todo el resto de los trabajadores municipales aquí para saber qué se va a decidir en la asamblea. Claro, yo creo que la reunión ya ha citado todos los gremios para que después que termine de hablar con el intendente salgamos de adentro y le decimos qué es la razón, lo que nos ha contestado el intendente, qué es lo que lo va a dar, si hay algo, qué resolución han tomado ellos como gobierno. ¿Cuál es la propuesta? Porque ustedes después de todo han sido demasiado pacientes y vienen hace más de un mes esperando una respuesta del Ejecutivo. Yo creo que ya había cuatro o cinco veces que han viajado los muchachos al Ministerio de Trabajo y siempre ha estado y ha redundado siempre en eso, que le demos tiempo, que le demos tiempo. Y había una propuesta que no era considerada para nada lo que pensamos nosotros, sobre todo hoy vos tenés clarito que ya venció tres meses y el incentivo que nosotros pedimos son 2.500 y son 7.000 pesos. Y hay una propuesta que nos daba de 300, 600. En el mes de septiembre hemos cobrado 1.300 pesos. O sea, no se acercaba la cifra. Yo creo que no hay nada, nada, nada que podamos sentarnos a conversar con esa propuesta, porque no hay ni un, no sé cuánto lo tomás, lo vos, entre, que ya al, ese mes que vamos a cobrar, ya teóricamente el gobierno lo debía, el intendente ya lo debería 10.000 pesos. Entonces, a esto hay que sumarle algunos traslados, algunos compañeros municipales que han sido removidos de su lugar. Y sí, eso desde que ellos han llegado, eso desde que han llegado. Y no obstante, con estas paros de colaboración había un montón de amenazas a gente que han entrado ahí y lo han corrido, algunos lo han sacado, algunos lo han corrido del lugar, han puesto gente de ellos. Que puede ser en la política, ¿viste? Pero, además de eso, está pasando la situación de esto, del malestar que hay, porque hay compañeros que vienen acá y a la tarde va y le dan y lo quieren correr, lo quieren correr. Ahora sí, lo que yo veo que los empleados como yo, estamos todos unidos aquí y esto no puede seguir más así. O sea, no solamente que no nos están dando solución, sino nos están presionando. Por último, ¿se suma que todavía no han cobrado el sueldo correspondiente al mes pasado? Mira, el mes pasado ya se ha desdoblado, lo pagaron el 80%, ya ahí corrieron 4 días y recién lo pagaron. Ahora, no te sabría decir porque todavía no ha dado ningún comunicado ni nada, ya cobró la provincia. Nosotros siempre cobramos un día después de que cobre la provincia y estaríamos cobrando hoy. Pero, no sé, eso no lo voy a decir porque habito ellos ahora capaz que nos diga ahí adentro. Claro. O sea, una noticia para nosotros. Además, se puede extender hasta el día 9 o 10 de diciembre que estaría dentro del marco de la ley. Así dicen, así dicen, pero nosotros vamos a tener que ser pacientes en eso. Nosotros, la lucha de hoy de nosotros es los 2.500.